People, algunos tenían sus dudas, que si el nombre es muy complicado, que si es poco internacional, pero yo os digo una cosa, ¡escuchadme! ¡Por fin tenemos güey! ¡Añadir a nuestra banda de favoritos! ¡No me gusta! ¡Ay me gusta! ¡Viva Buda! ¿Cómo le ha estado? ¿Le gusta el Facebook? ¿O no?